Los tres candidatos a liderar el PSOE cancelan los actos de campaña por la muerte de Carme Chacón. La familia socialista llora el fallecimiento. Hoy todos y todas los socialistas lloramos de dolor e impotencia. El PSOE ha expresado así en las redes sociales su consternación por la prematura muerte de la exministra de Defensa socialista Carme Chacón. No te olvidaré nunca, ha escrito Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. El exsecretario general del PSOE y aspirante a la reelección Pedro Sánchez ha expresado también a través de Twitter su consternación por la inesperada muerte de la exministra de Defensa socialista. Consternado y roto por la inesperada muerte de la compañera Carme Chacón. Todo mi afecto y calor hacia su familia. Hasta siempre, Carme, ha escrito Sánchez. La exministra ha sido hallada muerta hoy a los 46 años en su domicilio de Madrid. Los tres aspirantes a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López, han anunciado que suspenden los actos de campaña previstos para los próximos días de las primarias socialistas. Lamentablemente tengo que confirmar la noticia de la muerte de Carme Chacón. Abatido por la emoción, nuestro pensamiento está con su familia, ha escrito Miquel Iceta en Twitter. También a través de esta red social el ex primer secretario del PSC Pere Navarro se ha mostrado impactado por el repentino fallecimiento de la estitular de Defensa, un referente de la familia socialista. El PSC ha colocado un crespón negro este domingo por la noche en su sede de la calle Nicaragua de Barcelona. Me duele la muerte de Carmen. Por ella, por su hijo y por su madre. Lo siento por perder su amistad y su cariño, pero también su compromiso con eso que define el socialismo democrático, la lucha por la justicia social la echaré de menos. Dejará hueco, ha escrito el expresidente Felipe González en un comunicado. La presidenta de Chile, Michele Bachelet, lamentó hoy el fallecimiento de la exministra, a quien recordó como una valerosa socialista. Alfredo Pérez Rubalcaba ha descrito como un mazazo el fallecimiento de la socialista. Estoy desolado. Fue una mujer inteligente, valiente y trabajadora. Una pérdida enorme para los socialistas. El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general de los socialistas valencianos, Simo Puls, ha asegurado que ella siempre será la imagen de la esperanza. Un gran golpe, ha escrito el exministro Javier Solana en su perfil de Twitter, donde ha añadido, tenía mucha vida por delante para seguir trabajando por todo lo que tanto quería. Tristeza. Chacón, pese a su juventud, demostró desde muy pronto su pasión por defender los ideales socialistas y se convirtió con el paso de los años en una figura muy importante de nuestro partido, siempre en su vanguardia, ha escrito en un comunicado la comisión gestora del partido socialista. Lloramos la muerte de Carmen Chacón, la primera mujer que ha sido ministra de defensa en España. Descanse en paz, ha señalado el partido de los socialistas europeos. El precandidato a la secretaría general del PSOE Pachi López ha manifestado estar tremendamente impactado por la muerte de quien ha calificado como una gran socialista, pero sobre todo una amiga. Terrible noticia, ha escrito el Sleendakari. El exministro socialista Celestino Corbacho ha evocado este domingo a la exministra como una mujer de referencia del PSC y del PSOE. La ha recordado como una mujer muy luchadora, muy trabajadora, muy responsable que siempre planteaba todo con responsabilidad, seriedad y trabajo, ha dicho en declaraciones al Canal 3 barra 24. Ha explicado que la cardiopatía que sufría desde hace muchos años formaba parte de su vida y ha recordado que estuvo hablando con ella hace pocos días en Madrid durante la reciente presentación de la candidatura de Susana Díaz para liderar el PSOE. Carmen Chacón, nunca te olvidaré. Fue un honor ser tu compañero. Y un placer ser tu amigo, ha escrito el presidente extremeño y secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara.